Marisela Fernández, familiar de uno de los campesinos, recordó que 350 hectáreas de dicha hacienda que se encontraban ociosas fueron cedidas con la aprobación del INTI a los colectivos campesinos. Tomada por aprobación del INTI, tierras ociosas 350 en la hacienda La Magdalena, de las cuales sobre 800 hectáreas allí. 350 fueron tomadas por aprobación del INTI. Tenemos un documento que fue consignado en audiencia el domingo a la 1 y 30 de la tarde ante la juez de control número 7, la fiscal 23 y la fiscal número 7 y ellas decidieron la privación de libertad y le imputaron 5 delitos a 32 personas, personas honradas. Denunció que los privados, entre ellos sexagenarios y personas enfermas, están en hacinamiento en la sede del 6CPC El Vigía. Allí un hacinamiento, ustedes no imaginan lo deplorable que están, en qué condiciones están allí en el 6CPC de la ciudad del Vigía, aquí en el estado Mérida. Entonces para nosotros como familias, 250 familias están siendo afectadas, 32 familiares están allí privados de libertad y exigimos sea respetada la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos dispuestos a trasladarnos a la ciudad de Caracas, estamos dispuestos a trasladarnos por derechos humanos, por el Tribunal Supremo de Justicia, porque tenemos un documento que nos otorgó el Instituto de Tierra a estas personas, a estas familias que solamente están en la disposición de sembrar. Se les está imputando invasión, no son invasores de oficio, son personas honradas, campesinas, que tuvieron la posibilidad, gracias a la dinámica y política de este gobierno, de poder tomar posesión de esas tierras. ¿Qué ha hecho el INTI, en este caso el INTI Agrario Caracas, acá del Vigía, con respecto a esta situación? Nuestros defensores se están movilizando y ya está el diálogo con el Instituto de Tierra, ya el protector de la gobernación, el protector del pueblo del Estado de Mérida, Jason Guzmán, ya tiene conocimiento. Agradezco también la presencia de la alcaldesa Fátima Galeano, quien estuvo ayer allí en el 6CPC y vio en las condiciones, se sensibilizó ante las condiciones en las cuales están las personas que están allí, nuestros familiares. Nuestro llamado es a que sea revisada la actuación arbitraria e ingerente de estas familiares, la arbitrariedad que realizaron, las actuaciones que realizaron. Adela Lozada, Noticias B.